Keli, muchas gracias por esa información de pronóstico del tiempo para el día de hoy. Iniciamos el desarrollo de noticias con la invitación por parte del director de desarrollo económico para asistir a la primera feria empresarial de este año 2017. Es una feria de empleabilidad y de servicios. A nosotros ha llegado una empresa muy importante como es Cerdán, quien ha manifestado una vacancia de 272 empleos para personas del municipio de Soacha. Nosotros hemos querido focalizarlo en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, donde creemos que es un sitio muy cercano y adsequible a todas las personas. Y ahí cada persona va a tener el acompañamiento, la sensibilización, les van a hacer una exposición frente a cuáles son los perfiles que se necesitan y les van a hacer una de la entrevista. Según lo que intentamos hablar con ellos y lo que ellos manifiestan es que las personas salen de ahí directamente al servicio médico, al examen médico, que es un paso un poco más adelantado a lo que llevaban haciendo las diferentes ferias en el municipio de Soacha. Y es que precisamente la Dirección de Desarrollo Económico ha ayudado y ha emprendido a estas personas que tienen planes, que tienen proyectos de trabajo. También hablemos de estos proyectos. Tenemos un programa que se llama Fortalecimiento y Emprendimientos Productivos. Cualquier persona que tenga una idea de negocio puede presentarse ante nuestra dirección o la Dirección de Desarrollo Social, en el cual nuestra dirección está en toda la facultad de organizar un plan de negocio para que ellos hagan un emprendimiento y finalmente nosotros aportamos recursos en especie o ya sea en efectivo para que las personas inicien su trabajo y lógicamente ayudemos y aportemos al desempleo en la ciudad. Bueno, para terminar esa invitación, para que asistan a esta Feria de Empleabilidad. Quiero invitar a toda la gente, a todos los ciudadanos del municipio de Soacha quienes estén interesados en postularse a uno de los cargos y acercarse al Coliseo General Santander el día sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde.